Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un tónico con romero que nos va a ayudar a fortalecer el cuero cabelludo y detener la caída del cabello. Además nos ayudará a estimular su crecimiento. Para hacer este tónico vamos a necesitar romero fresco. Estoy usando de 3 a 4 ramas. Vamos quitando las hojitas y las ponemos en un mortero y procedemos a moler. Si no desea molerlas, las pueden licuar. El romero contiene grandes cantidades de vitamina A, C y E, vitamina B1 y B3, calcio y hierro. Ahora le agregamos el agua destilada. Si no tienen agua destilada, pueden usar agua hervida. Le vamos a añadir de 3 a 5 gotas de aceite esencial de romero para potenciar aún más nuestro tónico. Este aceite, aparte de dar brillo, es muy usado junto con el de lavanda para hacer masajes capilares. También vamos a usar 5 gotas de aceite de argán que aporta brillo y seducidad al cabello y repara profundamente las fibras capilares. Mezclamos bien los aceites y almacenamos en una botella de spray o que tenga un aplicador. Debemos mantenerlo en la nevera. Nos dura dos semanas. Con el uso de este tónico vamos a detener la caída del cabello, controlar la caspa y nuestro cabello va a crecer más fuerte. Este tónico lo vamos a aplicar en el cuero cabelludo y no lo vamos a enjuagar. Lo aplicamos todos los días durante un mes. Aplicamos el tónico en el cabello limpio y masajeamos el cuero cabelludo con la yema de los dedos. Y cada vez que nos vamos a peinar, en vez de usar agua, usamos este tónico y dejamos que nuestro cabello se seque al aire libre. ¡Gracias! Los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!